Hola, chicos, bienvenidos a su clase de informática. Bueno, recuerden, chicos, por favor, que tenemos que practicar. Después de ver este videíto, tenemos que sentarnos juiciosos en el computador y mirar qué fue lo que la profe nos enseñó esta vez. Ya saben que todos lo hacemos bajo supervisión de una persona mayor por si llegamos a necesitar ayuda. Bueno, muy bien, vamos entonces a empezar. En esta oportunidad vamos a ver específicamente lo que es una de las barras de herramientas de Word. Esta que tenemos aquí, la barra de inicio. Y específicamente vamos a ver una barra que se llama fuentes. Entonces, en nuestro cuadernito como título vamos a escribir barra de herramientas, dos puntos, fuentes en Word. Y escribimos, la casilla de fuentes nos sirve para resaltar el texto en un documento de Word. Aquí podemos encontrar botones como negrita, cursiva, subrayado, tipo y tamaño de fuente. Así como color de fuente. Así se llaman cada una de estas herramientas que se encuentran en esta barra de fuentes. Después de que nosotros ya tengamos esto copiado en nuestro cuadernito, entonces continuamos. Continuamos. Aquí se encuentra entonces lo que es la barra de fuentes. Así se llama. En la parte de abajo ustedes pueden ver el nombre que es fuente. Vamos a ver algunas de las herramientas principales o que en general las utilizamos más para editar nuestro documento en Word. Entonces, la primera que encontramos es la barra donde nosotros podemos cambiar el tipo de letra. Colocar de pronto unas letras más grandes, más gorditas, otras más delgaditas, otras con una forma diferente. Hay algunos tipos de letra que no vamos a entender. Bueno, no se preocupen que ya vamos a ver. Pero en ese botoncito, en esa pestañita, nosotros podemos cambiar. La siguiente es en donde nosotros podemos cambiar el tamaño de esta fuente. ¿Listos? De esta letra. Entonces, aquí podemos nosotros darle la pestañita y nos va a dar más o menos hasta 100 y nos va a aumentar, ya sea mucho, nos va a dejar colocar la letra grande, grande o pequeña, pequeña. Tenemos también aquí tres botoncitos diferentes. El primero que parece una N, esa N que está un poquito más resaltadita, más oscura, se llama negrita, así se llama, negrita. Y esta nos sirve para que nuestra letra, de la misma manera que esta N, se oscurezca, se vuelva más oscurita y así resalte por encima de las que no. La siguiente que encontramos al ladito, que es como una K, se llama cursiva. Y lo que hace es que nuestra letrica nos la deja así, volteadita hacia un lado, hacia un ladito, como acostadita hacia un lado, pero poquito. ¿Listos? Un poquito. Este tipo de letra se utiliza también de pronto en algunos momentos en que queremos resaltar algo que una persona ha dicho, por ejemplo. Y tenemos también al ladito de esa opción una S. La S que se encuentra ahí, con un palito por debajo, significa subrayado, subrayado. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cuando estamos haciendo nuestro taller y nos dicen, subraya la respuesta correcta? ¿Qué hacemos nosotros? Ah, le colocamos una linecita por debajo, ¿cierto? Lo subrayamos. Esto mismo pasa en Word, para eso nos sirve. Y tenemos otra opción, que es la opción de colocarle color a nuestra letra. En esta opción, que es como una A mayúscula, con una línea roja, bueno, en este caso rojita, con una línea de color abajo, ahí nos da la opción de cambiar el color. Pero bueno, ahora vamos entonces nosotros a hacerlo directamente en un Word. Entonces, ya sabemos, ubicamos en donde se encuentra Word, nuestra aplicación de Word. Le damos documento en blanco. Y, bueno, en esta ocasión la profe ya tiene aquí su texto, un texto cortico. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Yo realmente lo primero que quiero hacer es agrandar la letra. Entonces, para eso tengo que ir a tamaño de fuente. Entonces, me ubico en la barra de fuente. Ubico donde se encuentra la pestañita, que dice tamaño de fuente. Y le doy al ladito, para que se despliegue la ventanita. Y busco, voy a buscar la letra, una letra, un número grande. Vamos a darle 48. Perdón, a su rayo. Y vamos a darle 48. ¿Ocho? Muy grande. Démosle a 28. 28. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, ahora mi letra se volvió mucho, mucho más grande, ¿cierto? La puedo leer mejor. Ahora vamos a ver la opción para cambiar, para cambiar el tipo de letra. Entonces, acuérdense que está al lado de tamaño. Y aquí me despliega muchas, muchas letras. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo voy bajando y voy seleccionando un nombre, cada una de esas letras va cambiando. Como yo les decía, si ven, por ejemplo, este, no tendríamos ideas de qué es lo que dice, pero es un tipo de letra. Miren este. Cada uno de estos tipos de letras son los que se encuentran ahí. Vamos a dejarle uno bien bonito. Este. Muy bien. Ahora lo que quiero hacer es que todas mis letricas, porque si ustedes se dan cuenta, hay unas que están más oscuritas, ¿cierto? Hay unas como, vivo de recoger sonrisas, de llenarme de esperanza. Es porque estas letricas están con negrilla o con negrita. Entonces, ¿cómo puedo volver yo todas con ese, de pronto, más anchitas y más oscuritas? Con la opción de negrita que se encuentra acá, es la N. ¿Listo? Esa N, le damos ahí y me coloca lo contrario, ¿cierto? En este texto. Me deja algunas, algunas en negrita. Ahora también yo quiero que estén en cursiva. Entonces, voy a donde está la letra K, que es de cursiva, y simplemente me las volteo un poquito. Miren, sin cursiva, con cursiva. ¿Sí ven que las voltea un poquitico hacia un lado? Así. Y luego le voy a poner subrayado. El subrayado simplemente es una línea por debajo de todo mi texto. Ese es el subrayado. Y ahora voy a cambiarle de color. Entonces, me voy hacia donde está la A mayúscula con una línea debajo de color y simplemente lo doy ahí. Y ahí puedo escoger los colores que yo quiera. Un verde, un azul, un azul más oscuro, un morado. Miren, este morado tan bonito. Y listo. Ya vimos algunas de las opciones que podemos encontrar en Fuente. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar nuestro texto porque ya lo terminamos. Entonces, me voy hacia donde dice Archivo y le doy en la opción de Guardar Cómo. Recuerden, chicos, que en cada computador es diferente. Luego voy a buscar exactamente dónde, dónde, dónde lo voy a dejar. Yo siempre les digo, déjenlo en la opción de...